Para la 1, tengo logros premios hasta el 2019 antes de cover. Sigo activo en el 2022, fui jurado la tercera vez. Mi pregunta es si el hecho que los logros son de hace años, eso afecta en algo. No, Andrés, porque sigues en el campo. So, para una, todo depende. Mira, para una o uno no me preocupa realmente si seguiste activo en tu carrera. Lo que yo no quiero ver es que se paró por completo por los últimos cinco años. Eso es un problema, ok, definitivamente. O uno, residencia, no queremos ver un lapso. A menos que pueda decir, mira, fui mamá, tuve babies, tuve otro tipo de negocio y estoy de nuevo en mi negocio de tatuaje. Ok, hasta incluso esa 1 todavía se gana. Pero nada más porque tenía, ok, ya había más eventos antes de cover y todo eso. Cover paró muchas cosas, especialmente que seguiste como jurado. Me encantan los tatuadores. Me siento que ese caso es espectacular. Es un caso muy bueno para O1.